La moda masculina, esa que siempre está preguntándose, ¿qué se está usando? ¿Qué me pongo? ¿Cuáles son los básicos que deberíamos tener los hombres en el ropero? Una pregunta recurrente aquí en Siempre Fashion con Bea. Pues para responderla invitamos a Santiago Mejía, gerente de marca de PMP. Bienvenido. Hola Bea, muchas gracias por tenerme acá. ¿Qué quieren saber los hombres de moda? ¿Qué se están preguntando y qué les ofrece la marca, Santiago? Bueno, nosotros desde PMP estamos reinventando los básicos porque sabemos que el hombre actual, nuestro papá, nuestro mejor amigo, es una persona muy sencilla, pero a la vez quiere tener como una magia en los detalles que tienen sus prendas. Entonces por eso desde PMP reinterpretamos los básicos. Entonces esas camisetas básicas que vemos, estampadas, todo esto las intervenimos y les hacemos unos pequeños detalles para que salgamos de nuestra zona de confort, pero a nuestra manera. ¿Qué tal si salimos de esa zona de confort y miramos esos estampados fabulosos que me llaman la atención aquí, Santi? Claro que sí. Como ya estábamos viendo en pantalla, una estampación muy vivaz, muy atractiva. Y yo quisiera que habláramos primero de esa camisa que tienes ahí absolutamente tropical, alegre, que nos transporta y nos lleva a un viaje. Bueno, aquí en esta camisa podemos ver cómo es, pues llevamos todo el atardecer pues en la prenda y al igual tenemos la magia de estos detalles simples que son estas hiladillas en los puños, lo cual hace que sea mucho más fresca y le dé más estructura. Y eso lo podríamos combinar con un pantalón como este que me fascina esta silueta, Santiago, que yo la conocí hace muchos años, el pantalón carpintero. Sí, esta es una silueta que viene desde la información de tendencias, es una silueta, no es el mismo carpintero que vimos hace muchos años, sino que es un nuevo carpintero que tiene todos estos apliques como podemos ver los bolsillos, esta pieza para guardar el martillo. Este lateral acá sobrepuesto que ahí se colgaba el martillo y por eso se llama así. Sí, viene además en un color muy funcional, Santiago, que lo podríamos combinar, por ejemplo, con una camiseta terracota como esta, para decirle a los hombres, ábranle la puerta de su closet al color, por favor, miren este contraste, un pantalón neutro, cómo funciona de bien con la camiseta terracota. Sí, también tenemos estos apliques pequeños que hacen que la prenda no sea una camiseta básica simple, sino algo un poco más cargado, con siluetas más contemporáneas. Claro que sí, los jeans, Santiago, los indispensables jeans en el ropero masculino y femenino, ¿cómo vienen ahora en PMP? Este lo veo más ajustado. Tenemos este que es un poco más ajustado, que es como el que yo tengo, algo más skinny, mucho más cómodo, la importancia de tener fibras cómodas en nuestros jeans es casi que prioridad, porque sabemos que nosotros los hombres los usamos para trabajar, pero queremos vernos bien y cómodos. Y que les permitan movimiento además. Santiago, hay una parte muy interesante hoy de la moda masculina y es la estampación, la importancia de la estampación y especialmente aquí en este caso con un aire tropical, pero no un color, digamos, tan subido como el que acabamos de ver al comienzo, sino este. Pero ya depende del hombre, digamos, del temperamento, si es un hombre más arriesgado va a utilizar estos aires naranja muy cercanos al neón con su pantalón ajustado o puede quedarse en la camiseta polo para moverse más hacia el territorio de lo clásico, básico, la silueta polo, pero con ese estampado. Claro que sí. Resulta muy, muy atractivo para los hombres que tengan estas posibilidades de escoger si este estampado se parece más a su temperamento, a su actitud frente a la vida o si dicen, no, déjenme, yo todavía me siento más cómodo en el lado del Apolo o con mi chaqueta de jean, permítanme estar ahí en ese terreno y ya después de pronto me voy arriesgando un poco más. Igual para estas prendas tan fuertes de color también las podemos acompañar con una adición un poco más arriesgada que son unos shorts. Sí, ay, divino. Por ejemplo, ahora que estamos pasando tiempo en casa y que lo que nos van a ver en la parte de arriba es la camisa o la camiseta, pues abajo estoy con todo el confort de mis shorts. Claro que sí. Bueno, Santiago, redes sociales para que la gente se antoje un poquito más de estas piezas. Bueno, pueden seguirnos en pmp, arroba pmp, guión bajo col, somos una marca 100% colombiana y es súper importante que nos fijamos mucho en los fits y en la calidad de nuestras prendas. Bueno, mucho color, mucha vida para el ropero masculino con marcas colombianas porque de eso se trata de estar siempre fashion, de darle paso al color en nuestro ropero, pero además apoyar las marcas locales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!